Y que sueñas tan ágico De quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo, prisionero Mariposa calcionea Dos de los diarios Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás contigo a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en mi flor Seduciendo a los víctilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay, chiquita chula Y todas son iguales Venga, las argentinas Ay, mujer como has estado Pasan los minutos cual se fuera al lado Mira, tus celos Mira, tus celos Me están matando Ay, mujer, qué fácil es Abres tus anécdotos Los de colores Donde se posan tus amores Mariposa de amor Mariposa de amor Todos se posan tus amores Los hombres, los hombres Mariposa de amor Mariposa de amor Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás con tu amigo Vuela amor Vuela dolor Que tenga suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré conmigo Yo te lloré conmigo Ay, 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 amor Tú te verás amor Vamos a volar, mamacita chula Yo te lloré conmigo May you, ay ay, 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 ay Ay, ay, ay ¡Gracias!